Ya, bueno. Ah, ya, y la escucho y dice, tú caché que en el Mega tenían la fascinante... el actuar de, dale nomás, tírate nomás, y sin conocernos a nosotros. Entonces, dice, ¿por qué esta mujer no se va del país? Y yo, ¿qué onda? Y de mi casa, así que, ¿qué onda? Si esta mujer ni siquiera me conoce. Y era como que, ah, espera. No sabía que existía el exilio. Hasta que pasó un tiempo, y lo veo en el reality con la Dominique... En el reality del 13. Lo veo y me entero de que había sido marido de la Maca Tondró. Para tú tener una buena información... 40-20 estuvo, ¿no? Claro. Entonces, después lo contratan para Fiebre de Baile, lo que a mí ya me habían contratado. Ay, esta es mi venganza. Yo me voy a acostar con ese hombre solamente para saber lo que hacía Maca Tondró. Con un monito así, mira. Así, así, de cruel, porque ella fue cruel también. Voy a acostarme con este compadre solamente. De hecho, lo hice, me acosté con él. ¿Y te acostaste con él? Sí, me acosté con él. Y entonces, ahí es donde yo le digo a Maca Tondró... Hacer tú todos los niños que tú... No, pues ya hasta ahora no están los niños despiertos. Uf, está lleno. Y entonces le digo... Ah, bueno, pero esa es responsabilidad de los padres. Exactamente. Y le digo... Y ahí, a la cámara le digo... Maca Tondró, golosa. Porque de lo que me había enterado era maravilloso. Entonces, ¡ay, no! Y nunca más esa mujer habló de mí. Y me encanta. Porque era, no hables de mí. Después, estando en Buenos Días a todos, también se llenaba la boca. No, desde ese día esa mujer no habló de mí, que lo encuentro maravilloso. ¡Gracias!